¿Quién está más desvelado de las cuatras? Híjole, hay varios, estamos parejos ¿A qué hora está dormida? A las 12, 2 y cuarto Nada más tuvo que levantarse temprano Pero con mucho amor y mucha cara de estar aquí Ay, qué padrísimo Ay, qué padre estar en el Bronx con Espírita América ¡Qué petición! Gracias, madre Hay competencia de forma No, no, no hay competencia Somos la familia ¿Quiénes son más atrevidas? ¿Las fanáticas, las mujeres o los hombres? Sin duda, no, sin duda las mujeres somos unas aventadas locas Que no nos contenemos la hormona Pero los hombres sí lo, los hombres siempre se acercan Oiga, ¿puedo tomarme una foto con usted? Y la mujer... El hombre es más tímido, la verdad ¿Ha habido alguna fan que te ha dejado así con la boca abierta Que te atreve a hacerle algo a Sebastián? Es que siempre han sido cosas agradables Me deja la boca abierta de que, digo, guau ¿Cuánto amor provoca este hombre? ¿Y cuánto amor recibimos de tanta gente hermosa, mentira? Tienen que saber que tienen una relación muy linda ¿Cuál crees que ha sido el secreto Que entre dos actores que trabajan tanto Entre un mundo muy superficial Han logrado esta unión tan linda? Bueno, primero que nada, conocernos Conocernos como personas, como compañeros Y eso ayuda a que la relación sea sincera Respetarnos Tener el compromiso de apoyar al otro incondicionalmente Yo creo que eso es el amor En esta nueva novela, tú vas a tener tres galanes Ahora estás, eres como la ganona La verdad es que son cinco Sí, son más, son más No, ¿eh? O sea, no crees que... No se pueden perder tres veces, Ana De verdad, los esperamos cada día Con división 980 Muchos besos y gracias por su apoyo ¡Gracias!